Conocí a un chico en un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró Él me agarraba la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de este baile algo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita El me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de este bailargo ya no me gustó El muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, qué es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, qué es la de su abuelita ¡Gracias! 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 Saludos a Butis Hernández, hay que quedarse en casita, tener los cuidados que nos aconseja la Secretaría de Salud, claro que sí. Con tu minipanda y tus zapatos dorados, tu bolina cadera, no mueves pa' allá y pa' acá, casi casi tus manos te pasan a tu lado. La gal te voltea, pero te ve pasar, por tu móvil y todo un poquito exagerado, de que te respeta, que cuando los hombres te miran es cuando más omelea. Venía, venía, pa' allá y pa' acá. La gal te voltea, pero te va a quedar, por tu móvil y todo un poquito exagerado, de que te respeta, que cuando los hombres te vengan es cuando más omelea. Venía, venía, pa' allá y pa' acá, casi casi tus manos te vengan es cuando más omelea. Saludos a Butis Hernández, saludos desde Puerto de Veracruz. Eso es todo, saludos a todos de parte de Marco, Grecia. Y Grecia. Grecia, Selena. Ah, Marco, claro que sí. Cuate, cuate aquí del grande. Medina, muy bien. Está por ahí. Sirín. Monzi, Vicencio, Carlos. Luchando, bueno, el ambiente, claro que sí, para sacudir el polvo. Ahora que pasa todo esto, sí, claro que sí. Venía, 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 pa' allá y paca, venía, venía, pa' allá y paca, venía, 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 pa' allá y paca, venía, 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 venía. Gracias a Dios, estamos bien por acá en Cerro Azul, estamos bien contentos de estar con ustedes por ahí. Ya tenemos algo de gente conectada, esperemos que se conecten un poquito más. Gracias a Dios. 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 Saludos a Dios. Saludos a Dios. Saludos a Reynosa. Saludos a Reynosa. Jimmy Próspero. Saludos a Cristina Fernández. Y a Super Lobo desde Tlaxapet, Veracruz. Un abrazo a distancia. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Saludos a Iván López de Espíndola. Saludos a la familia López Espíndola. De Tuxpan, Veracruz. Creo que sí. Venustiano Pérez Ramírez. Saludos desde Tuxpan, Veracruz. Ustedes tocan... Ah, que tocamos en los 15 años. Está, está. Muy bien. Estaba yo en una fiesta, guarachando contigo. En la mitad de la fiesta, el disco se me rayó. Yo, Pérez Patricio. Ya andamos aquí con la elegancia música. Estaba yo en una fiesta, guarachando contigo. Saludos desde Querétaro. En la mitad de la fiesta, el disco se me rayó. Eso. Ya estamos aquí. Bien puestos para hacerlos bailar. ¿Cómo ven? Ese disco se rayó. ¿Estamos listos, muchachos? Ese disco se rayó. Ese disco se rayó. Ese disco se rayó. Empújale, que empújale, que empújale la uca. Empújale, que empújale, que empújale, que empújale poquito. Luis Mauro Alarcón Alarcón. Saludos para todos ustedes de parte de Guicho. Para Super Lobo. Un saludo a Guicho. Manuelito Flores. Saludos, amigos desde Tlacolula y Chacantepec. Aldama Aldama. Saludos, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde Reynosa. Saludos a la familia. ¿O no frea el arcón? Sí, claro que sí. Saludos para la chica que canta con tu coro. Estaba yo en una fiesta guarachando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Estaba yo en una fiesta guarachando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Maluma Aguilera nos dice saludos desde la Cárdenas. Saludos Arturo. Vecino, para verito, para vero, los dos veritos y Arturo, mi compadre. Saludos para todos. Dice Luis Mauro Alarón, me gustaría si pudieran tocar el tema de agüita con sal. Agüita de sal, ajá. Bueno, ahorita vemos claro que sí. Bien, ¿entres? Tocen la de faltas tú también, ¿no? Eso. René Trejo, saludos naranjo de parte de René Trejo. Llamando Fernández. Saludos familia, los estamos viendo. Bendiciones. Primo, un saludo. Saludos, saludo a la familia Aguas. Aguame que sí también. Saludos. De parte de David. Hasta los 7 de octubre. Saludos. Saludos para... A ver. Hasta abajo. Por el Cidro López también nos dice Hola muchachos, saludos de Guadalajara Familia Isidro Alberto Marcelo Mateo nos dice Saludos desde Reynosa Si pueden tocarla de tus mentiras ¿Creo que así se llama? Sí, así se llama Tere Mercado Pacheco Saludos desde Apodaca, Nuevo León Originarios de Serratul Depósito Labarda en Alarza de Cárdenas Saludos hasta Tamaulipas Saludos desde Río Bravo, Tamaulipas Saludos hasta Tamaulipas Saludos desde Canadá Tienen ritmo nos dice Hernández Hernández Noé Saludos hasta Canadá Soy el hijo de la cumbia de ella me siento amamantado Soy el hijo de la cumbia de ella me siento amamantado Sí, para el compa Checo Ok, para el compa Checo Claro que sí, de parte de David Soy el sol como el mar De la 7 de octubre, claro que sí Saludos para él Mucho cariño Gracias por estar aquí, mi transmisión Nos dicen que si podemos mandar saludos al cuñadocito que hoy está cumpliendo años Porque era la de tanto amor Órale, ya están saliendo las presencias, poco, poco Ángel Gabriel Juárez nos dice saludos desde Ciudad del Carmen Campeche Saludos desde Ciudad del Carmen Campeche María Ruiz Nájeran Saludos Jorge Cruz Martínez Un saludo hasta Matamor Desde Ciudad del Carmen Campeche Un saludo Un saludo Gracias, Rosalía Salazar, saludos desde Reynosa, Dios lo que diga, familia. Ale, ale, hijo de la cumbia, ale, ale, me gusta cantar. La coro es un poco nerviosa, yo la tengo que calmar, me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar. Es que la coro es venenosa, no quiere cerrar nunca, me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar. Para que ya se pongan ahí a escuchar y a bailar música, recuerden, no salgan de casita, quédense ahí, es la recomendación. Cuídense mucho, pues si van a salir al súper o algo, pues que salga uno nada más, que vaya por las chelas o la carnita, no sé, que vaya uno solo, no sé. Cuídense mucho, ya saben, queremos verlos pronto, queremos que pronto estemos juntos disfrutando, no sé, de alguna fiesta o de algún evento juntos nuevamente. Pronto va a pasar esto y pues nosotros por lo pronto vamos a invitarlos a bailar ahí en su casa, ¿cómo ven? ¿Vamos a cotorrear o qué onda? ¡Vamos! ¡Órale pues! Y dice... Toda mi gente tiene ganas en el coirar, y en ese que están en el recolución de ellas. Voy a poner una cera para poner un par, eso por minera que le gusta comprobar, el ritmo está venido, me lo voy a llegar. Tiene saborcito que a mí me gusta bailar, y con un pasito que me acaban de enseñar, está facilito, yo te lo voy a mostrar. Ok mi gente, con la mano derecha arriba de una vez, desde ahorita en caliente, la mano derecha arriba de la cerveza y vamos a dar una vueltecita. La mano derecha arriba y con un bote de cerveza, estamos una vueltecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Con una cerveza, con una vueltecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Ya toda mi gente tiene ganas de bailar, llena de quincena y el puerto lo sabe ya. Voy a poner una cera para poner un par, eso por minera que le gusta comprobar, el ritmo está venido, me lo voy a llegar. Tiene saborcito que a mí me gusta bailar, y con un pasito que me acaban de enseñar, está facilito, yo te lo voy a mostrar. Muy bien mi gente. Con la mano derecha arriba y la cerveza y una vueltecita dice, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una bote de cerveza, vamos una bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un botecita y moviendo la caliente. Vamos una botecita y moviendo la caliente, la mano derecha arriba y con un botecita y moviendo la caliente. ¡Gracias por ver! Y andaba ahí por la escuela trabajando Saludos a la técnica 87 Pues ahí andábamos y Y de repente digo Vamos a hacer una canción por ahí Que tenga sabor y ritmo Para levantar el ánimo de mi gente De la gente Y pues surgió este tema Le gustó a mi compadre Nelson Y a varios por ahí que ya Ya la andan La andan grabando por ahí Y claro que sí, pues vamos a seguir con más temas Más temas esta tarde, saludos Siguen los saludos Nos dicen Manuel Santos Desde la colonia Mirador en Cerro Azul Saludos familia Saludos Claro que sí, saludos hasta el Mirador Ya está bailando mi gente Doris Towers Cuñadita Porfa les encargo la canción de Emociones Órale Claro que sí, Emociones Ya pidieron tanto amor Emociones Agüita de sal Claro que sí Temas originales del Grupo Superlobo Mariano del Ángel Del Ángel Saludos hasta Río Bravo Claro que sí Tamaulipas Muy bien Pues aquí estamos Todos reunidos En la casa De Ya sabes De mi suegrita Un saludo para mi suegrita Claro que sí Estamos aquí Pues este Mandándoles música Pues aquí tenemos aquí en la batería A Jorjito Jorge Javier Fernández Mesa En el bajo Claro que sí Julián Gregorio Mi hermano en Julián Belén Eli Belén Fernández también David Alejandro Fernández Torres Mi hermano Jorge Ernesto Fernández Rojas Y un servidor Crisna Alejandro Fernández Claro que sí Saludos para toda la gente Claro que sí Sigan bailando Vamos a seguir con más música Para que sigan bailando con nosotros Vamos a ponernos a bailar Un poquito de salsita ¿Qué les parece? Vámonos y dice Un, dos, tres, cuatro Voy a regir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a regir Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a regir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede ser la sequía La, 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 la Y para qué llorar Para que si duele una pena Y olvidar Y olvidar Y olvidar Y para qué Sufrir Para que Y así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a regir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a regir Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Oye Eso mi gente Venga Ok, muy bien Seguimos con esto sabroso Salsita Rica y dice bailando Venga Venga Un, dos, tres Eso Eso Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos bailando Eso sabroso Y dice Tres Y un, dos Nada va de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por toda esta nación Y cariño De la Como que te cacho Te ha vagado Como que te cacho Te ha vagado Como que te cacho Como que te cacho Te ha vagado Como que te cacho La rumba buena se llama No la puede gozar La bebita que ha gastado Jodillo se baila Y camina de la Como que te cacho Te ha vagado 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 Y dice Música Eso, muy bien Vamos a seguir Con este sabor Rico de salsa Y con el pianito Pianito salsero Venga Echale grande Y un, dos, tres A bailar A tu yuye A tu yuye A tu yuye A tu yuye A pílenos de los caballeros Que la pacha Ya empezó De ti cantamos Jodito Que la gente Quiere gozar A tu yuye Y voy para Nueva York Allá está Mario Rincón Con un cachito de oro Pute A tu yuye A tu yuye El vino rompió la puerta y no nacía nada escuchando Acuyo bien, acuyo bien, acuyo bien, acuyo bien Yo me quedo encerro a su lado en la de esta pasaca Con la china salome que se reina en la parrada Acuyo bien, acuyo bien, acuyo bien, acuyo bien Un, dos, tres, prepárense mi gente para bailar Las donoras superlobo le van a tocar Prepárense mi gente para bailar Las donoras superlobo le van a tocar Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz ¡Venga, sol! Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz Y nada más Y valeo Ya re que en paz, ya re que en paz Ya re que en paz, ya re que en paz Carreca en paz, carreca en paz, carreca en paz, carreca en paz Sigue la fiesta A ver qué pasó por ahí ¿Todo bien? Órale Seguimos con esto dice, sabroso, venga Talento y un, dos, tres ¡Venga! ¡Adiós! No tenés tanta buena voz, tenés un cuerpo al país, otra cosa Muy poderoso, Belénito, tenés otra cara que se percibe Tenés tanta buena voz, tenés un cuerpo al país, otra cosa Muy poderoso, Belénito, tenés otra cara que se senta ¡Aquí está la tarta, un sanguíra que se hizo mejor! Iré entre la historia, una marrita en televisión Que con su trasero, su hogar, así la tiración Causó, entre los actores, la simpatía, por ser menos Y entre las actrices, la simpatía, por la razón Deje su panaca, pone su cuerpo en su galón ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está la tarta, un sanguíra que se hizo mejor! ¡Eso me deja una presión ya! Yo tenés una cosa, presión, el bien que tiene un buen puerto Al Dame de mi casa, tiene un buen puerto Al Dame de mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira la presión, la sí No tenés tanto prendida, pa' de me Y sé, coro La 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 Ay mira, 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 pero que no, mira, 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 pero que no Será que tiene una puta pesada, tiene una pesada de dos Que tiene un cuerpo razonable, tiene un cuerpo razonable Ay pero mira, mira, mira lo que son las dos, mira, mira, mira lo que son las dos Tiene tal vez tu cuerpo razonable, sigue la pieza Tambo, tambo, traigo pa' mi gente Tambo, tambo, hay que este caliente No llegando bien, como digo yo Pum, 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 pero me encanta que se abrosó Dos palomitas amantes, dos palomitas amantes Dos palomitas amantes, dos palomitas amantes Dos palomitas amantes, dos palomitas amantes Prepárense a romperos, que ahora sí vengo de frente Ahora sí vengo caliente, caliente pa' cansarte como es Dos palomitas amantes, dos palomitas amantes 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 Dos palomitas amantes, dos palomitas amantes, dos palomitas amantes ¡Gracias! 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 Un gusto saludarte y a toda la familia, a Héctor, a todos por allá Nora Luz Melo, saludos desde la colonia Cárdenas Ah, pues aquí estamos cerquita Sí, claro que sí Muy bien A ver Belén Nos dicen también A ver aquí, dice Luis Arturo Herrera Navarrete Saludos desde Tuxpan, Veracruz Un saludo hasta Tuxpan Daniel Lorenzo, saludos desde Monterrey, Nuevo León Un saludo hasta Monterrey Dice Garvin Plata, un luego enamorado René Salas, nos dicen saludos Un saludo hasta Tuxpan Valeriano Espíndola, saludos desde Zongolica, Veracruz Cruz Escalante Adrián Saludos a Reynosa, Tamaulipas Claro que sí A la familia Flores que nos mandaron un saludo hace ratitos De la Esmeralda, Chicontepec, un saludo Alfredo Flores nos pidió tanto amor para su esposa Rosy Rosy Feliciano Claro que sí Pues vamos a complacer a toda esa gente que nos ha pedido esta canción Que también ha sido grabada por varios ya por ahí, de un servidor Nos dice René Sala, desde Salón Miramar, del Hotel Río Paraíso Un abrazo René Ausencio Segura Grupazo, saludos desde Guadalajara, Jalisco Gracias, saludos También Chapulín Mendolín Esos todos saludos a la Vicente Guerrero para el Chapulín Colorado Baruc Díaz, la cumbia de Sabor a Durazno También dice Fabián Salvador Felicidades Krishna por deleitarnos con su música Gracias Cuídense La música de todos los muchachos El grupo Super Lobo, gracias Muy bien, vamos a complacer, ¿no? ¿Qué les parece? Tanto amor Tanto amor para todos ustedes Para Nayeli, claro que sí De parte de Sergio Ah, muy bien Saludo para ellos porque ellos también la solicitaron hace ratitos Pues este tema, este tema ya, ya este Tiene algunos años que lo grabamos Pero hace poquito hicimos otra versión Y vamos a invitarlos a bailar y a seguir con esta canción Vámonos Cuando estás cerca de mí Es el amor perfecto Ternura me hace fe La dimensión De nuestro amor De nuestro amor Hace tiempo que soñé Un amor como el tuyo Que me llenara el corazón De tanto amor De tanto amor De tanto amor Dice Y ahora ya no sé vivir Si no estás cerca de mí Si no estás cerca de mí Si no estás cerca de mí No puedo ir a vivir Si no tengo tu calor Ven, acércate a mí Deja de besar tus labios De sentirte así Amarte así, así Y ahora ya no sé Y ahora ya no sé vivir Si no estás cerca de mí No puedo ir a vivir Si no tengo su calor Ven, acércate a mí Y te da mi corazón De tanto amor Cuando estás cerca de mí Es el amor perfecto De tu ternura Me hace fe La dimensión De nuestro amor Hace tiempo que soñé Un amor como el tuyo Que me llenara el corazón De tanto amor De tanto amor Venga Y ahora ya no sé vivir Si no estás cerca de ti No puedo ir a vivir Si no tengo tu calor Ven, acércate a mí Deja de besar tus labios No puedo ir a sentirte así Amarte así, así Es que ya no sé vivir Si no estás cerca de ti No puedo ir a vivir Si no tengo tu calor Ven, acércate a mí Y llena mi corazón De tanto amor Si no estás cerca de ti Ahí quedó tanto amor Claro que sí, para todos los que nos solicitaron esta canción Para todos los enamorados Sí, claro que sí, para los enamorados, para la señora Marta Para tantos que de verdad que nos han pedido mucho esta canción Sí, Martita, Martita Torres Siguen los saludos Claro que sí, saludos Nos dice Jorge Isidro López, saludos a la colonia Las Teivas Saludos Maynor Espinosa, saludos desde Honduras Saludos hasta Honduras Alfonso Suara, saludos desde Reynosa, Tamaulipas También nos dice Eso Con dedicatoria A ver, saludos de parte de Coquis Claro que sí, a la gente de Citlatepec De parte de Coquis A todos los amigos, claro que sí, de Citlatepec Un saludo, claro que sí Un saludo para Yamandú Para Para Sarita Narita Cristi Por ahí les mandaron saludos desde Tuxpan No, de Poza Rica De Poza Rica También dice Eduardo Güemes Nos dice saludos a Alejandro Méndez Que ayer cumplió años Vecinos de la colonia También Guadalupe Torres Saludos especiales para el amigo Goyo De la familia Santos Torres La tía Lupe Un saludo hasta La Laja, Veracruz Lisset Loya Saludos desde Álamo Saludos amiga Ya te extraño Saludos amigas Ya te extraño el El TEC El glorioso Creo que sí Saludos a la familia Pablo Hernández Daniela Alejandre Salas También Jan Berman Saludos a los Meseros de Río Paraíso La amiga Laura Laura un saludo A los meseros del Río Paraíso Nos están pidiendo un saludo para ellos Sonia Alejo Saludos a la familia Alejo Hernández José Rangel Faltó el buen amigo Jairo Claro que sí Saludos para mi hermano Jairo Anda por allá por Monterrey Creo que anda por allá En unas situaciones Pero pues aquí estamos Seguimos adelante Echándole ganas Laura González León Rodolfo González Irene León De Ejido Mirador Claro que sí Saludos a Milton Carlos González Luna Saludos Gracias Quique Tomás Saludos y bendiciones De parte de la familia Tomás Victoria Desde el Estado de México Muy bien Saludos para Matamoros Tamaulipas Eso es todo Matamoros A la familia Arangel De la colonia Valle Verde Saludos a Luis Flores Sí Tantos saludos Saludos a la familia A los primos Claro que sí Valia Claro que sí Valia Nuestra prima Valia de Monterrey Muy saludos Muy a gusto De saludarte Valia Muy bien Ángel Mambo Dice Saludos desde Ciudad de México Para mi gente De Poza Rica Claro que sí Y ahora pues ¿Cómo ven? ¿Qué? ¿Complacemos a la gente? ¿O seguimos con el programa? Vámonos con Rosa Valencia Para todas las rositas Que son de Valencia No, no, no Todas las rositas Y dice Sabor Un, dos Un, dos, tres No sé qué me pasa cuando no te cuento No sé qué me pasa cuando no te cuento No sé qué me pasa cuando no te cuento Sabarese conmigo bailar En que el sol a la mi guitarra Sabarese conmigo bailar En que el sol a mi guitarra ¡Oh! Eso ¡Fiesta! Música Música ¡Uno, ah! ¡Eso! Cozaba en este, tú eres de canto Cozaba en este, no te olvido Cozaba en este, tú eres de canto Cozaba en este, no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te callo No sé qué me pasa cuando no te miro Ya parece cuando tú bailas Tienes que sonar mi guitarra Ya parece cuando tú bailas Tienes que sonar mi guitarra ¡Eso! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Ya parece cuando tú bailas No dejes que sonar mi guitarra ¡Uy, uy! ¡Rosita! Rosa Valencia Rosita Valencia Eso muy bien Gracias por estar bailando ahí en casita Muy bien Rosa Valencia De la colonia a la puerta Saludos calurosos para Tasha Tasha Marcos Hernández Saludos desde Filadelfia Buena rola esta Huamanco Hasta Huamanco Tepecita Valor Creo que sí Muy bien Ali Tobías Muy bien Manda saludos a mi familia Los escuchamos en la colonia Los escuchamos en la colonia El cuatro Fieles admiradores del grupo Superlogro Claro que sí Me consta Muy bien Saludos a Todos los integrantes De parte de Alicia Muy bien Gracias Alicia También José Fidel Bautista Bautista dice Saludos hasta Izbatlán de Madero Saludos Krishna Compláceme Con la canción de Emociones Muy bien Vamos a complacerlo ¿Cómo ves? Emociones va Muy bien Vamos a recordar Esta canción hermosa Que también compuse Por ahí en el dos mil No en el dos mil cinco Dos mil dos por ahí Muy bien Emociones Creo que sí Este tema Esperemos que les guste Eso es Y dice Un, dos, tres, cuatro Eso Cuando me encuentro solo Andando por el mundo Llega tu recuerdo hasta aquí Solo para decirme Que estando de ti lejos Necesito darte tu amor Y es que solo tú despiertas Viví tanta pasión Viví tanta pasión De que estoy enamorado No lo desamor No Porque contigo Me hace sentir Me hace sentir sentir Oh, 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 oh Emociones Cuando me encuentro solo Cuando me encuentro solo Que estando de ti lejos Que estando de ti lejos Que estando de ti lejos Necesito tanto de tu amor Y es que solo tú despiertas Y es que solo tú despiertas Viví tanta pasión Y es que solo tú despiertas Y es que solo tú despiertas Viví tanta pasión De que estoy enamorado Porque tú me haces sentir Oh, 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 oh Emociones Emociones Oh, 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 oh Emociones 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 Eso, emociones Muy bien Gracias por pedir este tema Del grupo Super Robo Emociones Saludos para ahí Para toda la gente Seguimos con los saludos Mala Muchos saludos Nos están mandando La verdad Sí, son muchos Algunos no los estamos leyendo Porque es que se están yendo Muy rápido Y pues no alcanzamos a leerlos Pero Pues vamos a seguir Dice Polo Hernández Saludos a toda la familia Un saludo Dice Anthony Santa María Saludos para el grupo Super Lobo Y saludos al grupo Dinastía Solís De Tepecinsla Veracruz Un saludo para Para mis amigos De allá Creo que sí A los amigos de Solís Muy bien Marta Elba Mar Méndez Saludos a la familia Salazar Mar Claro que sí Hasta Zapopan Jalisco Elba Rocha Saludos desde Tampico Muchas gracias por Compartir bendiciones Y mucho éxito Claro que sí Gracias Dice Fernando Gallegos Dice Fernando Gallegos Ah perro Te encargo Unas Manzanas Unas ¿Qué? Rolas Ok Unas rolas Claro que sí Ah Blanca Alcalá Saludos desde Matamoros Tamaulipas Claro que sí A toda esa gente Que nos está Acompañando aquí Muchas gracias Por Por apoyarnos Y por Seguir nuestra música Por su sinceridad Claro que sí Muchas gracias Y pues Cuídense mucho Sigan ahí en su casita Seguimos recomendando Que se queden Escuchando La música El grupo Super Lobo Ahí en casita Para que no se Vayan a contagiar De nada También quiero mandar Un saludo a A Paloma Que nos está viendo Mi hermanita Y mi mamá Hilda Un saludo Hasta Hasta la casa Que nos están viendo Ok Para que sigan bailando Ahí en su casita Y dice Esto que dice Dinamita Vámonos Un Dos Un Dos Tres ¡Ánimo! La cumbia de la voz Una vez Fue un matrimonio Fluido Como la mantequilla Yo puedo dar Y ve mi testimonio Que lo que digo Es que me una bella El bolivio Nacieron Bebé y Cómo Salieron Su Visito Yo lo vi No vi Nadie Me lo dijo Que el noveno De su Gran querido El marido No fue No fue Muchos Daño Que el noveno El perrito Lo que digo Para ver No es A todos los Tienen Igual Oye A todos los Tienen Igual No es Un gran De grito Y los Tienen El alma Sin perder La calma Dime Capullo Es hijo Mío El negrito Dime Capullo Es hijo Mío El negrito Dime Yo le contesto Dime Yo le contesto Oye El negrito Es el único Tuyo Oye El negrito Es el único Tuyo Arriba 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 Eso Muy bien Saludos Y dice Dice Y un Dos Tres Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala ¡La la la juventud! Mamá, la nuev生 de Dios Quiere muer por ti, me little more Mamá yo me siento sentida Me arropo, tígame, soy de negro, nero ¡Ah, quisiera no quiere verlo! ¡Ah, quisiera, no meł romper delo! Y para lo que te llené Y para lo que te llené Música Ay mamá, yo me he puesto tranquila Me arrupo mi cabeza, llené conmigo Y para lo que te llené Música Y para lo que te llené Quisiera lo que te llené Quisiera lo que te llené Quisiera lo que te llené Música Música Sigue la fiesta Eso, muy bien Y seguimos con la fiesta ¿Cómo andamos por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, ok Seguimos con esto Música Y de seguida Yo, dos, tres Música Siempre está conmigo donde quiera Oye mi carrito Porque es mi compañero Ese carrito es vida Cuando me he entendido quejas Cuando me he puesto una chica El de yo donde quiera Cuando me he puesto una chica El de yo donde quiera Señorita, la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo de su pleno Uy, que viejo tan afortunado Ahí llegó, vean Viejo El viejo del tontero Ese viejo si es de buena El viejo del tontero Para conseguir mujeres El viejo del tontero ¿Será que tiene secretos? El viejo del tontero Ese viejo si lo mueve Música Eso El viejo del tontero Ese viejo si es de buena El viejo del tontero Para conseguir mujeres El viejo del tontero ¿Será que tiene secretos? El viejo del tontero Eso es el viejo si la mueve ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sigue la fiesta Ok, seguimos Eso Muy bien Saludos a toda mi gente Inicie con esto Sabroso Un, dos, tres Y ahora te rebajo Con todo el maleta Como a mí me gusta Sigue la fiesta Mira que vamos a pelear Tienes que poner los panteles Mira que vamos a pelear No me vayas a romper Con tus caricias Y me vayas a decir Mamita linda No me vayas a irme Con tus mentiras Y me vayas a querer Una bobita Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas A la porra Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta 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 Mira que vamos a pelear No me vayas a irme Con tus caricias Y me vayas a decir Mamita linda No me vayas a irme Con tus mentiras Y me vayas a querer Una bobita Y tú te vas 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 Que siga la fiesta Seguimos con la fiesta Y con las palmitas Arriba toda mi gente Ey, 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 ey Y dice Y arriba cerro azul Y un, dos, tres Música Y te comparo Con una estera para boligas Con una estera para boligas Boligas, boligas, boligas Que se levanten los señales Por todos los canales Por todos los canales Canales, 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 canales A ti te gusta la película Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta la chica de Y todo lo hecho grande A ti te gusta la rumba, la rumba La moda, la rumba y el chac La Paragonica Y un, dos, tres Un ratito con paro Con una antena para coligar Con una antena para coligar Coligar, 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 coligar Que se levanten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, canales, canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la ruta, la ruta, la ruta A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta la ruta, la ruta La moda, la compañía Y la Paragonica La Paragonica La Paragonica La Paragonica La Paragonica Que siga la fiesta Ya se cansaron Muy bien, seguimos con este ritmo sabroso Y un, dos, tres Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Gente que quiera casarse Que se casen con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Gente que quiera casarse Que se casen con un viejo Esta muchacha me dijo Que se casen con el hueco Que se casen con el dulce Y cuando regresa Viene estropeado Viene descansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va a ser Y no me tea y nada Y ella no se viene borracho Tengo esta huelga Y ya no se viene borracho Que se casen con pena llega Y estoy batando a la rutina ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico, sabroso! ¡Y dice! ¡Un, dos, tres! Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, tarra con gusto no pica Si pica, no mortifica Fue lo que sé que me dijo la estima de señorita Si me llevas bien, si me llevas bien, si me llevas bien Si me llevas bien, si me llevas bien, si me llevas bien ¡Epa! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Buen ruidoso! Vamos a echarles ese amor del bueno, ¿qué les parece? Algo romanticón, rapidón Y dice Como un cuchillo La mantequilla Tras de la vida Con memoria Como la luna Por la bendiga Por la bendiga Si te elegiste Entre mis púlpinas Si te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Si me llevas bien, sin una ley, sin una ley Si me fuiste despertando Cada sueño donde estaba ¡Uy! 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 Nadie lo buscaba Nadie lo planeó así Donde si no estaba Fueras para mí Nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Reocupido sea por mí Cambiado de mí ¡Uy! 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 China realize! Fueras para ti Como la luna Como la lluvia Que bebo de ser todo Hazle de fe mi corazón, hazle mis miedos Como un amor de voz, en el silencio Si no sigo el amor, bordo el vuelo Si te fui queriendo a diario, si no tenés un horario Si me fuiste despertando en cada sueño, ¿dónde estabas? Nadie lo buscaba, nadie lo planteó así ¿Dónde si no estabas? Fueras para mí Nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no La cerveza Muy bien doña Tina Qué bueno que está por aquí Bueno pues vamos a ver Vamos a mandarles con una cerveza nuevamente ¿Será? ¿Sí? Muy bien La cerveza Y dice para que baile doña Tina Nuestra fan Claro que sí Vámonos Toda mi gente tiene ganas de bailar Tierra sé que seré yo conmigo siempre ya Voy por una celda para poder participar A su porminera que le gusta currar El ritmo está bien y no me lo puede llegar Está solo chuta como me voy a bailar Y con un pasito que también va a diseñar Está facilito yo te lo voy a mostrar Ok mi gente de Cerro Azul y todo Como México dice La mano derecha arriba y con un botete de cerveza Vamos una batecita y moviendo la cara La mano derecha arriba y con un botete de cerveza Vamos una batecita y moviendo la cara La mano derecha arriba y con un botete de cerveza Vamos una batecita y moviendo la cara La mano derecha arriba y con un botete de cerveza Vamos una batecita Con una cerveza Una bandecita y moviendo la cadera Ya toda mi gente tiene ganas de bailar Quieres desde que cena yo cuando lo sabía Voy por una cera para ponerlo en su parte Paso por mi nera que le gusta currar El ritmo está bueno y no me lo puede sacar Tiene un saborcito que a mí me gusta bailar Y con un pasito que me acaban de enseñar Está facilito yo te lo voy a mostrar Ok mi gente, la mano derecha arriba nuevamente Vamos a dar una vueltecita La mano derecha arriba y con un pasito en cerveza Vamos a dar una vueltecita Ahí moviendo la virgen Vamos a dar una vueltecita Vamos a dar una vueltecita y moviendo la cadera con una cerveza, con una cerveza. Lobo enamorado Yo creo que Ok Muy bien, vamos a hacer más saludos por ahí Sí, aquí tenemos más saludos, dice Claro que sí Muy bien Esta la vamos a pasar, se la vamos a mandar también a A Chuchito, a Jesús, Jesús Miguel, esta va para él, me encanta esta canción Vámonos con esto, nos despedimos, muchas gracias Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado esta noche Ahí sale Muy bien, gracias por haber estado con nosotros Esperemos que la pasen bien, que estén muy bien ahí en su casita, salud para todos Y un abrazo, pronto nos veremos por ahí en algún evento Primero Dios, sigan las recomendaciones No salgan de casa Y dice Estoy tan enamorado ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado Cuando esta noche yo te voy buscando Tu mundo, tu barco, cantando Voy esperando el momento justo Para atrasarte y saborear tu cuerpo Ya tú duermes, te estoy aceptando Tu mundo, tu barco, cantando Lo enamorado, estoy tan enamorado Cuando mueres tu cuerpo Yo me voy acercando Lo enamorado, estoy tan enamorado Me tomo de concierto Cuando te vas peleando Sí, 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 sí Estoy tan enamorado, puedo ser estoy desesperado Hasta el noche se te voy buscando, como un lobo en tu barco cantando Y esperando el momento justo, para atraparte y saborear tu cuerpo Tras tu derme estoy acercando, con un lobo en tu barco cantando Un lobo enamorado, estoy tan enamorado, cuando mueves tu cuerpo Yo me voy acercando, un lobo enamorado, estoy tan enamorado En todo me convierto, cuando te vas peleando Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Un lobo enamorado, estoy tan enamorado, cuando mueves tu cuerpo Yo me voy acercando, un lobo enamorado, estoy tan enamorado Un lobo enamorado, estoy tan enamorado, estoy tan enamorado Chiqui, chiqui, chiqui Muchísimas gracias de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta tarde noche Esperemos vernos pronto Recuerden, cuídense muchísimo Y vamos a orar para que esto pase rápido Vamos a estar unidos Vamos a mentalmente estar siempre pensando positivo para salir adelante México tiene fuerza y va a salir adelante Saludos a todos, un abrazo y gracias por estar con nosotros Alegancia musical Alegancia musical Tienen tanto amor Tienen tanto amor Muchas gracias de verdad Por ahí ya están Es para Alicia Le tocamos tanto amor Y ya nos vamos Falta es tú Bueno nos despedimos con Falta es tú Un extra y un pilón Y vámonos con esta canción de Señor Pepe Macías El doctor Macías Esta canción Falta es tú Que grabamos también por el 2001 Dice Esos ojos tan lejos Tus ojos me dominan a vida Tu sonrisa la imagina Y me incita a pensar Que no podré vivir sin ti Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Y solamente para eso Y faltas tú Quisiera saber si me amas Como te amo mucho a ti Y soy que estoy corazón Y te quiero decir Que no podré vivir sin ti Necesito junto a mí Necesito junto a mí Y solamente para eso Faltas tú Faltas tú Esos ojos tan hermosos Me dominan al final Tu sonrisa me fascina Y me incita a pensar Y no podré vivir sin ti Y no podré vivir sin ti Quisiera saber si me amas Como te amo mucho a ti Y te quiero decir Y te quiero decir Y te quiero decir Que no podré vivir sin ti Necesito junto a mí Necesito junto a mí Que no podré vivir sin ti Y no podré vivir sin ti Y la luca Y lake Gracias, hasta pronto Gracias, hasta pronto